La Academia Prometaria Elite Lenguaje Semana número 2, Tildación General Vamos a hablar de la Tildación General ¿Quién te habla? Es el profesor del Carpio, ¿no? Muy bien, empezamos entonces Nuestros objetivos Conoce y identifica en forma precisa las normas de la Tildación General que hay en nuestra lengua española En realidad no son tan difíciles de recordar las reglas Identifica los tipos o clases de identificación prosódica y ortográfica Reforza los mecanismos de la Tildación en las palabras compuestas que existen en español o castellano Hay lo que se llaman las palabras simples y las palabras compuestas Y ambas son importantes en la estructura de nuestra lengua Y obviamente hay que saber escribirlas con corrección Nuestra motivación Fíjate acá Colón Frente a Colón La importancia de la Tilde, ¿no? Si no lleva Tilde, Colón sería una parte del intestino Grueso Y Colón con Tilde Y es el apellido de este personaje famoso que fue el descubridor de América, ¿no? Según las historias Que así lo dicen Ahora fíjate este titular en un En un noticiero En un telenoticiero Mato a seis personas También asesino a su suegra Sin Tildes no sabemos si es una noticia O el ofrecimiento de un sicario Para asesinar a seis personas Y de paso a la suegra Entonces hay que aprender, ¿no? A usar la Tilde de manera correcta Porque una palabra Que no lleve la Tilde de manera correcta Nos induciría al error La intención ahí del titular es Denunciar que mató a seis personas ¿No? Antes de decir mató a seis personas También, también debe ir con Tilde Ahora también Asesinó también debe ir con Tilde También asesinó a su suegra Le responde Es acá En los diarios son frecuentes los errores De acentuación Le con cuidado Se busca secretaria Con buen dominio de inglés Ahí el problema es que Falta una Tilde en la palabra inglés Para que no diga inglés Sino inglés Inglés Hace referencia a las caderas de la mujer Pero inglés ya es una lengua No una lengua extranjera Que todo el mundo conoce Ahora secretaria sin Tilde Se refiere a la oficinista Pero secretaria con Tilde Se refiere a la oficina ¿No? Secretaria es la empleada Y secretaria es la oficina Entonces ahí dice Se busca secretaria Con buen dominio de inglés Ahí dice Ese aviso publicitario ¿Qué busca? ¿Qué es lo que busca realmente? Una secretaria que tenga Bien puestos el fémur y la cadera O una secretaria que abre bien en inglés Obviamente Se refiere a una secretaria que abre bien en inglés Pero la palabra inglés debe ir con Tilde Hay algunos que por flojera O por negligencia No le colocan Tilde en la palabra Y eso es incorrecto Porque genera desorden Y ambigüedad Es como si Por ejemplo Nos imaginábamos un texto También vamos a tener que estudiar con ustedes esto Un texto sin signo de puntuación Sería total y absolutamente incomprensible Entonces mucho cuidado Con la Colocación de la tilde Veamos Nuestra práctica Nuestra teoría debe ser ¿No? El acento ¿Qué es el acento? Se le define Como La mayor intensidad de voz depositada En una sílaba Tipos Esto sabemos de primaria Existe lo que se llama el acento prosódico Y el acento ortográfico El acento prosódico No se representa en ritura Solamente se pronuncia Por ejemplo En escolares La mayor fuerza de voz Tiene la sílaba la Vacaciones La mayor fuerza de voz Tiene la sílaba la Puntualidad La mayor fuerza de voz Está en la sílaba Dat En la última posición En cambio El acento ortográfico Se representa gráficamente Mediante una tilde En éxito En éxito Por ejemplo El acento ortográfico La tilde Está en la sílaba E Música En la sílaba Mu Generos Sí Es un titongo Y entonces En el caso de los vocales Van a unirse siempre Integrando una misma sílaba En el caso de los yatos Como ya sabemos También los yatos Se van a separar En sílabas diferentes Justamente Ahora vamos a repasar También un poquito En el tema De la acentuación especial Característica del acento Esto es muy importante La lengua española Es muy especial Porque es diferente Por ejemplo A la lengua inglesa Muy diferente A la lengua inglesa Y a la demás lengua del mundo En el español El acento es libre ¿Qué quiere decir eso? Que el acento no es fijo Sino que puede recaer En la última Penúltima Antepenúltima O tras antepenúltima sílaba Y de acuerdo a la posición Del acento Varía también El significado De las palabras Diagnóstico No es igual a Diagnóstico O diagnóstico O diagnósticaselo Entonces las palabras Como tú puedes ver aquí Pueden ser agudas Cuando lleve el acento En la última sílaba Grave Cuando lleve el acento En la penúltima sílaba Estrúculas Cuando lleve el acento En la antepenúltima sílaba Y Sobrestrúculas Cuando lleve el acento En la anterior A la antepenúltima sílaba O como algunos dicen En la traza Antepenúltima sílaba ¿No? Igual en el caso de Calculo Aguda Cuando lleve el acento En la antepenúltima sílaba Grave Cuando lleve el acento En la penúltima sílaba Calculo Por ejemplo Y cálculo Cuando lleve el acento En la antepenúltima sílaba Si lleve el acento En la antepenúltima sílaba Se le va a llamar Sobrestrúculas ¿No? Eso se ve bien claro acá ¿No? Diagnóstico No es igual que Diagnóstico Calculo No es igual que Cálculo Es libre también En estas palabras Publicó ¿No? Como aguda No es igual a Publico Como grave O público Como estrúcula Ni tampoco como Publicamelo Como sobrestrúcula Deposito No es igual a Depósito O depósito O depósitamé Seló En el español Las palabras pueden ser Agudas Graves Estrúculas Estrúculas Por la posición del acento ¿No? Hay lenguas como en inglés Por ejemplo Donde el acento es fijo Y por eso es que En el inglés La tilde no existe Característica del acento Es distintivo La posición en la que Se encuentra el acento No permite Decidir Significados ¿No? El presidente pidió Que se celebre El natalicio El célebre Mariscal Andrés Averino Cárcel Fíjate acá Celebre Como palabra grave No significa lo mismo Que célebre Como estrúcula El último soldado Último al enemigo El último Acá como palabra Estrúcula Tiene un significado Totalmente diferente A último Como palabra Aguda ¿No? Este instintivo También en esta palabra Sacó su revólver Y lo liquidó Diferente a que yo digo Saco el cucharón Sin revolver El líquido Revolver Como palabra grave Es un sustantivo Significa arma de fuego Pero revolver Como aguda Es un verbo Es un verbo Líquido Con tilde Es una forma El verbo liquidar Es una forma De pasado El verbo liquidar Pero líquido Es un sustantivo Se refiere a una sustancia ¿No? Entonces la diferencia Cállate Saco su revólver Y lo liquidó Frente al saco El cucharón Sin revolver El líquido O acá también ¿No? Se ve mejor todavía Se puso el hábito morado Aquí hábito Como estrúcula Es un sustantivo Y cuando digo Yo habito En aquella casa Habito Como palabra grave Nadie Es un verbo Una forma Del verbo habitar El presente Es el verbo habitar ¿No? Yo habito Todo habita Se la habita Clases de acento Hemos dicho En un momento Que después Es prosódico Solamente se pronuncia Y no lleva Marca visible Sobre la sílaba Acentuada O sílaba tónica Aptitud Por ejemplo ¿No? Profesora Y el acento ortográfico Es la representación gráfica Y el acento Se representa Por medio De un signo O tilde Sobre la sílaba tónica Música Por ejemplo Se representa Se representa Como una tilde Y vo Aquí también En la sílaba Vo se representa Como una tilde Todas las palabras Polisílabas Tienen acento Pero no todas Llevan tilde Para eso Supuestamente Existen las reglas Generales O las reglas De la acentuación Nada más Del español ¿No? Recuerden O recuerda Que toda lengua Tiene su propia ortografía Y por lo tanto También tiene su propia Acentuación Agudas O oxítonas Más se le conoce Como agudas El nombre de oxítonas Ya está dejándose De lado Pero todavía Algunos autores Lo conservan La sílaba tónica Está en la última posesión Se tildan Si terminan En NS O en Bocato Ejemplos Coñaj Mandil Camaleón Bypass Aleli Samurai Todas esas palabras Son agudas Porque son agudas Llevan en el centro En la última sílaba No importa Que tengan dos sílabas Tres sílabas Cuatro sílabas Eso es Secundario ¿No? Coñaj Por ejemplo Se separa Haciendo sílabas Coñaj Mandil En dos sílabas Camaleón Tiene cuatro sílabas Bypass Tiene dos Aleli Tiene tres Y Samurai También tiene tres ¿No? Pero fíjate Que en todas estas palabras El acerto Está en la última sílaba En la sílaba Ñaj En la sílaba Dile En la sílaba On En la sílaba Paz En la sílaba Li Y en la sílaba Arai ¿Cuántos se tildan? Las que terminan en N Y en ese vocal O sea Coñaj No se va a tildar Mandil Tampoco Pero Camaleón Sí ¿Por qué? Porque termina en N Justamente Bypass También sí ¿Por qué? Porque termina En S Y Aleli Y Aleli También ¿Por qué? Acaba en vocal Y Samurai También Porque termina En una secuencia Vocálica Que es casi Como una vocal Y en ese caso La tilde va en el núcleo Sidádico Esa es en la vocal Abierta Sería incorrecto Que lo ponga la tilde En la I ¿No? No puedo decir Samurai Porque nadie pronuncia Samurai Sino Samurai Igual la palabra Café O la palabra Perú También llevan tilde Porque son agudas Terminadas en vocal Excepción Hay una excepción Si terminan en S Agrupada en consonante No se tilda Eso lo plantearon La RAE El año 2010 Mamuts Por ejemplo A pesar de que termine en S Pero como está agrupada Con la consonante T No se tilda Igual que Fistex O zigzags No llevan tilde Claro que son pocos Los casos de palabras Que terminan En esa agrupada Consonante Tener cuidado Con eso Porque la RAE Es enfática En indicar Lo que se trata De una excepción Graves O paroxítonas La silba tónica Está en el penúltimo lugar Se tildan Si terminan en consonante Menos en N Y S Examen Crisis Dólar Césped Huesped Vemos acá Examen Tres sílabas Crisis Dos sílabas Dólar Dos sílabas Césped Dos sílabas Huesped Dos sílabas Fíjense Examen termina en N Entonces por lógica No se le va a colocar tilde Examen Nada más Crisis termina en S Tampoco se le va a colocar tilde Pero dólar Es diferente ¿En qué termina? En consonante Diferente a N O se le va a tildar Porque es palabra Arabe y termina en consonante Diferente a N O Igual que Césped Se le va a tildar Huesped También se le va a tildar ¿No? O la palabra por ejemplo Árbol O álbum Esas palabras que terminan en consonante Diferente a N O se le va a tildar Obligatoriamente Excepción Siempre también hay una excepción Si terminan en S Agrupada consonante Sí se tilda Por ejemplo Forceps ¿No? Puede parecer una contradicción A la regla que acabamos de ver Pero constituye una excepción Records Comics Biceps Triceps Esas palabras Sí se van a tildar Y ahí está la única dificultad En la tildación general De las palabras En el español Ya se trate de palabras agudas O palabras Graves Porque en las estrújulas O Proparoxidonas Todas llevan tildes La sílaba tónica está en el Antepenúltimo lugar Siempre se tildan Sin ninguna excepción Basta que tú te dees cuenta Que por la pronunciación La palabra es estrújula Y sí o sí Hay que colocarle tilde Ejemplos Exámenes Murciélago Atrévete Dímelo Cuídate Aquí se separa En exámenes Murciélago Atrévete Dímelo Cuídate Fíjese que todas Tienen el acento En la antepenúltima sílaba ¿Eso qué quiere decir? Que son estrújulas Y si son estrújulas ¿Qué pasa? Siempre se tilda Van a tildarse siempre Van a tildarse siempre Exámenes Murciélago Atrévete Dímelo Cuídate Listo ¿No? Igual ocurre con las llamadas Palabras Arredrújulas O preproparocítonas La sílaba tónica Está en el trasante Penúltimo lugar Siempre se tildan Vamos a ver algunos ejemplos Casi todas Por no decir todas Son palabras compuestas Que están formadas por verbo Más dos pronombres Sátonos Se llaman En críticos Se lo entrega Ahí están los pronombres Sátonos Se y lo Y el verbo sería entrega Cuando yo Los ver Los 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 nombres Los ubico Después del verbo Se fusiona la palabra Entrégaselo Fíjense De lo que era Se lo entrega Tres palabras Se convierte en una sola Entrégaselo Y se convierte en palabras Sobre trúcula Y se va a tildar siempre Todas son de esa misma tónica Cuéntamelo Es Cuén Más ta Más me Más lo No es el verbo Cuenta Más me Más lo Véndesela El verbo Vende Más se Y las Regálamela Regala Más me Más la Entonces todas Se van a tildar Cuéntamelo Véndeselas Regálame Y tenga en cuenta Que las sobre trúculas Todas sin excepción Son palabras compuestas Entonces si tenemos Sobre trúculas Y de trúculas Ahí no hay problema Porque siempre Se van a tildar Sin ninguna excepción La única dificultad Si podríamos llamar Dificultad Está en la tildación De las agudas Y las graves Y ahí Yo quisiera comentarte Lo siguiente Se aplica un principio De economía lingüística Debo aplicar Porque a veces El estudiante Como tiene tantas cosas En la cabeza Algunas cosas se olvida Espero que esto No te olvides En el español Las palabras más abundantes Son las palabras graves Nuestra lengua es una lengua Eminentemente grave A diferencia del francés Por ejemplo Que es una lengua Eminentemente aguda Porque predominan En el francés Las palabras agudas En el español Predominan las palabras graves Más del 75% De las palabras de español Son graves O cerca del 75% Ahora si nos ponemos A pensar y analizar ¿Qué palabras graves Abundan más? Las que terminan En vocal o consonante Si analizamos Por ejemplo La palabra Carpeta Libro Cuaderno Avenida Amigo Estudiante Alumno Camisa Cazaquilla Y muchas veces Te vas a dar cuenta Que las que más abundan Son las graves Terminadas en vocal Entonces la RAE Determinó Que esas palabras Las graves Terminadas en vocal No deben llevar tilde Porque si no Nos pasaríamos la vida Colocando tilde ¿Cuál es Se deben tildar? Las palabras graves Terminadas en consonante Pero con una excepción ¿Cuál es la excepción? La N y la S ¿No? ¿Por qué es una excepción? Porque esas letras La N y la S No son letras cualquiera Son dos letras Que sirven para expresar El plural El plural de los nombres O de los sustantivos Se expresa con la S ¿Cuál es el plural De casa? Casas ¿No? De libro Libros De cuaderno Cuadernos Y en el caso de la N Expresa el plural De los verbos Él camina Ellos caminan O ellos caminaban Entonces por esa razón La N y la S Tienen que ser excepciones Y la regla dice eso Se tildan Las palabras Graves Terminadas en consonante A diferencia A N o S Y en el caso de las aguedas Como son menos numerosas Y para evitar La confusión La RAE dijo Que se tilden En el caso contrario O sea justamente Cuando terminan En consonante A N o S O en vocal Por eso es que te digo Que se aplica Un criterio O un principio De economía Lingüística Si tú te acuerdas Eso Difícilmente Te vas a equivocar Al momento A tildar El otro paso Que tienes que ir dando Paulatinamente Es la práctica No te asustes La práctica Se inicia A través de la lectura Y luego también Con una Podríamos decir Con una corta redacción ¿No? Pero básicamente Una lectura Lo que yo más Le recomiendo A los alumnos Es que tienen que leer Tienen que leer Paulatinamente Tienen que leer ¿No? Justamente La universidad San Marcos Aunque esto No viene mucho A cuenta Para ustedes Para el año 2021 Ha planteado Unos cambios Drásticos En el programa De literatura Ustedes creen Que mi literatura Le pide Pero los cambios Que ha planteado San Marcos Se enfoca A la literatura Peruana Contemporánea Y a dos autores Vargas Llosa Y el otro autor Es Silo Alegría Y prácticamente Le insisten Al estudiante Que debe leer El mundo De nacionalidad Eso por un lado Está bien Pero por otro lado Yo creo Que no se le puede Negar al estudiante La obligación Que tiene De conocer A los autores clásicos ¿Cómo va a tener Formación Cultural Si no lee Por ejemplo A Cervantes O a Homero O a Sófobles O a Dostoyevsky ¿No? Sería un crimen Que no lea O no conozca A sus autores Por eso Siempre es importante La lectura Muy bien Vamos a continuar Ahora Esto es bien sencillo Precisando Ahí saca El acento Definición Fuerza de voz O intensidad Con que se produce Una sílaba En una palabra Característica Es libre Puede caer En una de varias Posiciones Artesanal Perezoso Lingüística Cómpramelo O sea En la última Posición En la penúltima Antepenúltima Sílaba Otras Antepenúltima Sílaba Posición Distintiva Diferencia Significados Deposito Depositar En pasado No es igual Que deposito Depositar En presente O depósito Lugar donde Se deposita Alguna cosa El acento Clases Tenemos lo que Hemos estudiado También prosódico Y ortográfico Llamado también Tilde Prosódico Intensiva Que saca Una sílaba Y que no se Grafija Con tilde Islam Por ejemplo Examen Y caracteres Y ortográfico Se usa Teniendo reglas Para señalar Que determinada Sílaba Porta El acento Islámico Por ejemplo Exámenes Y carácter Carácter Se tilda Porque es una palabra Grave Que termina En consonante Diferente A N O S Islámico Y exámenes Se tildan Porque son Es drújula Es igual Que examen Por ejemplo Muchachos Examen Así En singular Examen Sería una palabra Grave Terminada En N Y no se Debe tildar Pero cuando Utilizas exámenes ¿Qué es lo que pasa? Si observas bien La palabra Exámenes Se convierte En estrújula Y toda Estrújula Siempre lleva Tilde Así es Toda Estrújula Se va a Tildar Obligatoriamente Sin ninguna Excepción Creo que ya Vamos a entender Las cosas Tildación General Monosílabos La RAE Dice Respecto A la Tildación General Que los Monosílabos No deben Tildarse Jamás Salvo Aquellos Monosílabos Que tienen Un problema De Tildación Especial Por lo general Los monosílabos No se tildan Biodi Fe Guión Ti No se tilda Muchos le colocan Tilde a la palabra Fe Y a la palabra Ti Porque lo han visto En algún momento Con tilde En algún libro Pero no se dan No se dan cuenta Que esos libros Son demasiado Antiguos Porque hay gente Que lamentablemente Chicos Simplemente Escribe Con diversos Errores Y eso Hace que Duden Lo cierto Es que la palabra Ti No se tilda Desde el siglo XVIII Pero en el siglo XVIII Si tenía Tilda Igual que la palabra Fe Había varios Monosílabos Que se tildaban Porque las reglas En esa época Eran diferentes Ya estamos En el siglo XXI La palabra Guión También Hasta el año Noventa Se le tildaba Como una excepción De la regla general La palabra Guión Y la palabra Truán Pero después La RAE Sacó otra normativa Que es donde indica Que ni la palabra Guión Ni la palabra Truán Se debe tildar Porque son monosílabos ¿No? Solamente que tienen diptongo Y como todos monosílabos No le corresponde Llevar tilde Eso es lo que dice La RAE ¿No? Por regla general Los monosílabos Algunos se tienen A palabra Mar A palabra Sol También no se van A tildar nunca Los polisílabos Algunas llevan tilde Según la posición Del acento Si son agudas O oxítonas Presentan acento En la última sílaba Como hemos visto Señor Perdiz Marfil Solución Verdad Y se tildan Cuando terminan En N Camión Sartén En S Serás Después O vocal Iré Champú Salvo si terminan En el grupo consonántico Robots Que constituyen excepción ¿No? Como lo acabamos de ver Un momentito Las graves O llanas O paroxítonas Presentan En la penúltima sílaba Sueñan O sueñan También Cosas Casas Dólar Consulta Se tilda Cuando terminan En cualquier consonante Cuando terminan O acaban En cualquier consonante Diferente De N O S Vocal Cáncer Rápiz Estiércol Salvo si terminan En el grupo consonántico Bíceps Ahí se se van A tildar Estiércolas Estiércolas No hay ninguna Adjetivo Más mente Más mente Rápidamente Rápida Más mente Rápidamente Más mente Feroz Por ejemplo A ver Ponte a empezar A palabra Feroz Tú no dices Feroz Si no feroz ¿Qué quiere decir? Que es aguda No le corresponde Llevar tilde A feroz Si yo te construyo Con el adjetivo Feroz El adverbio Ferozmente Tampoco se va a tildar Igual Triste Por ejemplo Que es un adjetivo No lleva tilde Si te lo digas Sufijo mente Tristemente Tampoco se va a tildar Tilde Palabras compuestas Imperfectas Unidas por guion Cuando van unidas por guion Estas palabras Mantienen su tilde De manera independiente En relación a la otra Cada elemento Conserva su acentuación Y su tilde Si es que le lleva Físico Más químico Se tilda físico Y también se tilda químico Didáctico Más pedagógico Se tilda también didáctico Y también pedagógico Árabe iraquí También se tilda árabe Y se tilda iraquí Porque justo Ambos componentes Van con tilde Épico Lírico De la misma manera Pero fíjate En ruso Alemán Ruso no lleva tilde Porque es grave Termina en vocal Alemán sí Porque es aguda Termina en N Entonces ahí se va a tildar Solamente alemán Pero ruso no En Perú Japón por ejemplo Perú se tilda Porque es aguda Termina en vocal Y Japón se tilda Y Japón se tilda Porque es aguda Termina en N En ese caso Las dos Palabras O los dos compuestos Van a llevar tilde Tilda en palabras compuestos Y fusionadas en una sola Sin guión Ojo El caso anterior era con guión Ahora ya están fusionadas En una sola Y no llevan guión La sílaba tónica Recae sobre la última Palabra fusionada O sea el último Elemento del compuesto El primer elemento Perde su acento Y se somete a la regla A la definición que le da Fíjate Porco spin Porco más spin Sería porco spin ¿No? Se mantiene el acento El último elemento Se tilda Porque es una palabra Aguda Termina en N 100 más pies 100 pies Bueno la palabra Pies en forma islada No se tildaría Pero si yo digo 100 pies Ahí se coloca el tilde Porque el acento Está ubicado en la última Sílaba Arcoiris En forma aislada Iris no se tilda Porque es grave Termina en S Pero cuando yo digo Arcoiris Ahí se constituye Un yato acentual Y por eso se va a tildar Baloncesto Por ejemplo Balón se tilda En forma individual ¿No? Balón Es aguda Termina en N Pero cuando decimos Baloncesto Es para la compuesta Y ya no va a llevar fin Porque solamente Se tilda El último componente En el caso de Puerco spin Sería por ejemplo Spin ¿No? El último componente En el caso de C Empieza a apagar a pies En el caso de Arcoiris Apagar a iris En el caso de Baloncesto Apagar a C Eso es lo que dice La regla Compuestos verbales Con pronombres exactos Nos lo acabamos de ver Hace un ratito ¿No? Los compuestos verbales Con pronombres personales Exactos Se someten a reglas generales Según la RAE La RAE Lo simplificó Del año 2010 Del año 2000 Incosídeo Verbo más pronombre O pronombres Cayo Mase Cayose ¿Por qué? Porque fíjate Cayose tilda En forma aislada Cuando el verbo Termina en vocal Pero cayose Se convierte en palabra Grave Que no es en vocal Y no se tilda Cayosele Es diferente ¿No? Porque la palabra Cayosele Con la posición del acento Sería estrújula Y se va a tildar Lee Más me Más lo Léemelo También se convierte En sobre estrújula En este caso Y también se va a tildar Ahora si otra Solamente dijera Léelo Léelo por favor La palabra Léelo Sería solamente Estrújula Cómpramelo Es una palabra Sobre estrújula Bien Se proviene de un verbo Compra Más dos pronombres Me y lo Eso es lo que dice En la regla De los compuestos Verbales Con pronombres Más zonas Se someten A las reglas Generales Ahora profe ¿Qué pasa si es aguda? No hay forma De que sea aguda Porque Ponte que tengamos Un verbo Como cayón Si le agregue El pronombre Se Ya se convierte En palabra Granave Porque siempre Se le va a leer Un pronombre O varios pronombres Fíjate los ejemplos ¿Dónde pongo Al bebé Para viajar? Pues colócalo O colócale En esta sillita Ahí Colócalo Se convierte En palabra Esdrújula Colócale En palabra Esdrújula También Pero Abróchale El cinturón Abróchale Se convierte En palabra Esdrújula Y el carrito Déjalo En el malatero Se Deja Más Se convierte En esdrújula También Siempre se va a Tildar Eso es lo que dice La RAE En una cuestión Muy sencilla Estas palabras Son muy frecuentes En el español Y hay que saber Las ejemplos Tildas Son notativas ¿Qué es lo que Significa optativo? Significa opcional O sea que tenemos Digamos Una especie De licencia Para usarla O dejarla de usar Según sea el caso Pero esta tilda optativa La RAE La aplica Teniendo en cuenta Que el español Es una lengua multinacional Y que en cada región Del mundo Se habla el español De manera diferente Por ejemplo En México De manera diferente A España De manera diferente A Argentina O a Perú Entonces lo que dice La RAE Es que uno tiene Que escribirlo De acuerdo A cómo se impone En la región De cada uno De los hablantes Si tú eres mexicano Escribila como mexicano Si eres peruano Estás en el Perú Como peruano Palabras que admiten Dos acentuaciones Es decir Alternancias O acentuales Ambas consideradas Correctas por la RAE La acentuación gráfica Será la que corresponde A la pronunciación Que se le dé A la palabra En una determinada región Por ejemplo Se puede decir Video El peruano dice video Pero el español dice video Acabo de ver un video Muy interesante Pero estaría incorrecto Que un peruano Diga video Porque así no se habla En nuestra comunidad Se dice video Igual Igual No pasan No pasan de 20 Creo Y la tendencia Es que la tienda Inclusive con el paso De tiempo Lleguen a desaparecer También ¿Por qué? Porque es una traba Para la correspondencia Escribida Hay casos Hay casos muy excepcionales Como el para Bebé O bebé Que se refieren A un mismo Que se desarrollan En un mismo Contexto histórico Y Y también Podríamos decir Físico Dos amigos ¿Qué dice Carmen? ¿Qué me puedes contar De Carmen? ¿Qué no sabes? Carmen Se casó Con Juan ¿Qué? Con Juan Su compañero Sí Se casó Con Juan Ya tiene un bebé ¿Qué? ¿Ya tiene bebé? Sí Ya tiene un bebé Y ahí la palabra Bebé Significa lo mismo Significa Niño Nene Y las dos Son usadas En el Perú ¿No? Pero así como esto En casos Son muy excepcionales Mayormente Se diferencian Por cuestiones Regionales O geográficas Nuestra práctica Aquí sí Creo que Por nuestra práctica Escribe ejemplos De palabras Agudas Y graves Con tilde Y sin tilde Nombres de personas Agudas Sin tilde Y con tilde Nombres de personas Por ejemplo Gabriel Sin tilde Samuel Esther Abril Y Javier Y con tilde Martín Jonás Moisés Arón Isaí Es un poquito difícil Buscar agudas Porque no son muy frecuentes Más fácil De ser Para las edades Sin tilde Por ejemplo Sería Lucas Eliseo Marcos Pablo Pedro Y con tilde Héctor Ángel Víctor Álex Félix Es bueno Recordar Los nombres propios Se debe colocar También tilde Si no Simplemente Ya no Es que Los nombres propios También son palabras Y se tienen que someter A las reglas De la tilde General Sí Te escucho En el caso En el caso de En el caso De que escriban Ángel o Héctor Sin tilde Estaría bien escrito Porque hay personas Que dicen No te escuché Disculpa Repite En el caso De que escriban Ángel o Héctor Sin tilde Estaría bien escrito No No es un error Aunque algunos dicen Mira yo he escuchado Me lo han dicho a mí No profe Héctor sin tilde Porque así está mi nombre Y hay un principio Que dice Que en los nombres propios No hay ortografía Que es solamente Para justificar el error En realidad Debería llevar Tilde Porque tú no pronuncias Héctor Si no Héctor Tú no pronuncias Ángel Si no Ángel Tú no pronuncias Víctor Si no Víctor Y si en un examen Tipo me ponen Esas O sea me ponen Como para marcar Esa alternativa O sea la correcta Siempre va a ser El Héctor con tilde Tal como se pronuncia Mira hay casos Extraordinarios Por ejemplo Tengo un nieto Mi nieto se llama Sebastián No Sebastián Si no Sebastián A su mamá Se le ocurrió Ponerle Sebastián Entonces El nombre de este muchacho Va sin tilde Porque su mamá Querió que sea así ¿No? En ese sentido Hay que recordar Que tuvo Todo nombre Es arbitrario ¿No? El signo es arbitrario Ahora si tú Por ejemplo Te llamas Este Hay un artista De salsa Muy conocido De repente Que se va a hablar Oscar Oscar de León ¿No? Pero él no se llama Oscar Sino Oscar de León Dice No mi nombre es Oscar Y no lleva tilde Pero lo normal Como te vuelvo a repetir Es que si se debe Colocar a tilde Porque los nombres Propios están Dentro de todos Los nombres en general ¿No? Si yo tengo una amiga Que se llama Mónica Le voy a tener que poner tilde Porque si no se va a leer Mónica Si tengo una amiga Que se llama Sofía Le voy a tener que poner su tilde Si no se le leía Sofía ¿No? Entonces No hay ninguna excepción En buena hora Que estés haciendo esa consulta Ok Perfecto Gracias Ya No, no No tienes por qué A eso estamos Complete el siguiente cuadro Tilde si es necesario En serio ¿No? Estas son palabras sencillas También O no La verdad Son Básicamente Para interactuar Con los estudiantes Cordial Por ejemplo Se paraba en sílabas De acordial Tipo de palabra aguda ¿No? Mira C-L Sería así ¿No? Mira C-L Y sería tipo de palabra Estrújula O sobreestrújula Permítame Permítame Aquí sería Estrújula Aspid Aspid Fíjate La tilde se debe colocar Inclusive sobre las letras mayúculas Eso es lo que dice la RAE Antes Lo consideraban excepción también Pero cuando digo antes Me refiero pues Hasta antes del año 77 ¿No? Y sería palabra grave Improvisar Tres sílabas O cuatro sílabas Perdón Improvisar Y sería palabra aguda Acápite Cuatro sílabas Si es palabra esdrújula Ejército Ejército Cuatro sílabas Si es palabra esdrújula Pero ojo Ejército tiene acento libre Yo también puedo decir ejército Acción de ejercitar O ejercito Tiempo pretérito Y ahí ejército está como sustantivo En este caso te podría decir Que como el acento en el español es libre Depende del contexto Aquí lo que nos está faltando es un contexto Yo te digo El ejército está bien preparado Ahí sí está bien utilizado el ejército Como palabra esdrújula Pero si yo digo por ejemplo Manuel ejercitó Sus músculos Ahí sería más bien aguda Ejército A eso me refiero cuando te menciono Que se necesita de un contexto Lúcido Tres sílabas Esdrújula Bolígrafo Cuatro sílabas Es también esdrújula Examen Tres sílabas Palabra grave Siempre recomiendo a los alumnos Algo que te voy a decir también a ti Exagere en la pronunciación Y luego tú mismo te vas a percatar Cómo suena mejor Miráselo 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 O miráselo Allá profe Miráselo Yo siempre hago eso Ese es un buen camino Y con eso te vas a equivocar Lo menos posible Siempre hay errores A mí me pasa Yo no soy sabio A mí me pasa Entonces cada vez que tengo dudas También chapo el diccionario Hay una página Que te vamos a ver más adelante Donde hay Ahora en internet se encuentra de todo Hay una página Que te separa en sílabas Las palabras Y te dice Qué tipo de palabra es O sea ya te abrevi El trabajo Eso es como un material de consulta Lo otro es simplemente Recurrir también Al diccionario de la RAE Y sobre todo Como ya les he dicho Practicar y practicar Leer y leer Paisajista Tienen cuidado Con las secuencias vocálicas Paisajista Tienen cuatro sílabas Las palabras Grave Cavernícola Tienen cuántas sílabas Cinco sílabas Y palabras drújula Porque no se puede decir Cavernícola Ni tampoco Cavernícola Ni tampoco Cavernícola Entonces palabras drújula Tibélula Cuatro sílabas Estrújula también Acuífero Hay diptongo Tiene cuatro sílabas Es estrújula también Sistómetro Es un Digamos un aparato También es esdrújula Tiene cuatro sílabas Paupérrimo Es el superlativo de pobre Tiene cuatro sílabas Y también es esdrújulo Vehículo Presenta un yato acentual Vehículo Tiene cuatro sílabas Y es una palabra Esdrújula Es una palabra esdrújula Por el acento Pero además Es una de las pocas esdrújulas Que tiene Que tiene yato Después la mayoría de esdrújulas O bien son agudas O bien son Son graves Como por ejemplo Río Que es una palabra grave Con yato Frío Grúa Son palabras graves Con yato O reír Por ejemplo Palabra aguda Con yato Freír Palabra aguda Con yato Baúl Palabra aguda Con yato Y una de las pocas esdrújulas Es vehículo Una vez a Marco Preguntó ¿Por qué la palabra vehículo Tenía tilde? Y la mayoría que respondía Es estrújula Y esa no era la respuesta ¿Cuál es la respuesta? Porque tiene yato acentual ¿Cómo demuestra que tiene yato acentual? La palabra vehículo Yo lo puedo derivar Y decir vehicular Y en vehicular ¿Cómo sería? Vei Sería un diptongo Luego la sílaba cu Otra sílaba cu Y luego la última sílaba lar Y por la posición del acento vehicular Sería aguda No lleva tilde Porque es una aguda Que termina en consonante diferente de NOS Pero vehículo ¿Por qué lleva tilde? Porque es un yato Es un yato acentual Es uno de los pocos yatos acentuales En palabras drújulas Igual como línea Por ejemplo No, la palabra línea ¿Por qué se tilda? Porque es drújula Línea Allá hay un yato Hay un yato puro Línea Pero si tú dices lineal No se tilda Porque la palabra lineal Tiene tres sílabas Lineal Y es aguda Como vehicular Aguda termina en consonante Diferente a NOS Lineal no se tilda Pero línea sí Porque es drújula Por eso es muy importante Practicar la pronunciación Anhelar Tiene tres sílabas Anhelar Fíjate que cuando la H Está en posición intermedia No pasa nada con la H Ahí tiene que fijarse En la consonante En la consonante Que se pronuncia Anhelar Aguda No lleva tilde Alelí Igualito Alelí Aguda Pero termina en vocales Ahí sí se tilda Luxación Hemos dicho que la X En medio de los vocales Forma sílaba Con la segunda vocal Luxación La palabra luxación Tiene diptongo Es aguda Y tiene tres sílabas Ese tipo de ejercicio Es muy bueno Por eso yo le dije La semana pasada Primero vamos a hablar De sílaba Después de secuencia vocálica Después vamos a ver Acentuación Y si la va a ser Mucho más fácil Si no hubiéramos visto El tema de la sílaba Estaríamos aquí Un poquito tonteando Digamos O retornando Nuevamente al tema anterior Pero ya con la sílaba Y la secuencia vocálica Ya tenemos una base Vamos a ver otro ejercicio Determine la diferencia De significado De las siguientes palabras Diagnóstico Diagnóstico Y diagnóstico Identificar problemas O enfermedades Vérboles De la persona singular Y pasada Diagnóstico No tienen el concepto Y después Es verbo Terceras personas Singular y pasado Diagnóstico Viene a ser Identificar problemas O enfermedades Verbo Primera persona Singular y pasado Ya no es tercera persona Sino primera persona Y diagnóstico Determinación De la naturaleza De la enfermedad Durante la observación De sus síntomas Viene a ser un sustantivo Igual En el caso de la palabra Hábito Hábito y hábito También hay Cambio de significado Hábito Costumbre o práctica Sustantivo Hábito Vendría a ser Ocupar un lugar Verbo Primera persona Singular Presente Y hábito Ocupar un lugar Verbo Tercera persona Singular Pasar Para que veas Corta En la estrúcula Sería Córtalo Córtalo Pues Córtame Si te atreves Pero aquí es Córtalo ¿No? Sobre la estrúcula Córtamelo ¿Cuántos pronoms Meilo Pega Pégala O pégasela Come Cómalo O cómelo También sería Cómaselo Permite Permíteme O permítamelo Bebe Bébelo Bébetelo Ya sabemos que Si se trúcula Ser la estrúcula Siempre se va a tirar Lava Lávalo Lavacelo Plancha Plánchalo O plánchelo Plánchelo Es igual Plánchemelo Escriba Escríbela Escríbasela Surraya Surrayenlo O surrayalo Surrayenselo ¿No? Puede variar un poquito El verbo Limpia Limpiate O limpiatelo Simplemente es cuestión De agregar el pronombre Nomás al final Para convertirlas En estrúculas O en sobrestrúculas ¿A partir de qué? A partir de una forma verbal Que es simple ¿No? Porque tiene una sola raíz Un verbo conjugado Que es simple Forma palabra Sobrestrúcula Con los pronombres Me, ese, y lo Ejemplo contar Cuéntamelo Llevar Llévamelo O llévatelo También sería Pedir Pídaselo O pídemelo Comprar Compramelo O cómpraselo Puede variar ahí Que hay una Diversidad de pronombres Se llama pronombres Personales Átonos Entregar Entrégaselo O entregamelo Sujetar Sujetaselo O sujetamelo Besar Bésamelo O bésatelo Es que hay Ejemplos de palabras De trujuelas Nombre de personas Como hemos visto Hace un momentito Hipólito Erika Damaris América Álvaro Hay personas Que se llaman América Tengo una sobrina Que se llama América Y su papá Le puso todavía América Libertad Entonces Es una proclama Que libertad También es nombre Y mujer Lázaro Rómulo Sócrates Úrsula Verónica Hay nombres Que proceden Por ejemplo Del inglés Otros proceden Del griego Otros vienen Del italiano Del latín Nombre griego Por ejemplo Sócrates Es nombre griego Lázaro Es hebreo En la Biblia Surve las palabras Adecuadas De acuerdo al contexto Aquí te dan Por ejemplo Este es más fácil Porque te da un contexto Eso es lo que yo te decía Hace un momento El uso incorrecto De la acentuación Puede producir Más de un Equívoco Equívoco O equivocó En muchos textos Obviamente Aquí sería Más de un equívoco Equívoco Eso se debería decir Lo que estamos subrayando Cuando yo Crítico Critico O criticó A alguien Es porque hay motivos Más que suficientes Cuando yo critico Sería sentirle ¿No cierto? Sentirle Me tranquilicé un poco Cuando al fin El cirujano Me diagnóstico Diagnóstico O diagnosticó Una afección De importancia A ver tú ¿Cuál sería la correcta Ahí? En la C ¿Me escuchas? ¿Cuál sería la correcta? ¿Profe? ¿Cuál sería la correcta En la alternativa C? ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Diagnóstico? ¿Diagnóstico? ¿O diagnosticó? Diagnóstico Diagnóstico Entonces eso Tiene que ser subrayado Y en la D Las calculadoras electrónicas Han desplazado Las antiguas reglas De cálculo Cálculo O cálculo De los antiguos textos ¿Cálculo? Cálculo Cálculo Antes se utilizaba Mucho la regla De cálculo Ahora ya Todo es Con calculadora Todo el mundo Anda con su celular Ahí tiene todo Toda la tecnología Al alcance de la mano Un clic Nada más Es increíble Cómo avanzaba La tecnología Completa los espacios En blanco Algo parecido Averigüeis Lleva acento Terráfico Por ser una palabra A ver Averigüeis Es aguda Y termina En ese Solo que tiene Un triptongo Tiene un triptongo En la última sila Y por eso es que La vocal U Lleva diéresis Para que Exprese el sonido Si no Si no le pones diéresis Esa U sería Sorda Como en En guerra O en guiso Sin diéresis Sonaría Averigüeis Pero ahí no se dice Averigüeis Sino Averigüeis Es aguda Termina en S Las palabras Marte Sintaxis Y crisis Son graves O llanas Tienen acento prosódico Porque Terminan En consonante S No se tildan Por esta razón Marte Sintaxis Crisis Libertad Calor Y mantel Son palabras agudas No dice libertad Sino libertad Calor Mantel Cuyo acento prosódico Recae en la última sila Pero no debatir Porque termina En consonante Distinta NOS Item y álbum Se clasifican Como palabras graves Justo he hecho Algunas preguntas Y en tu madrid Sobre la palabra Item Llevan acento Tráfico Porque terminan En consonantes Distinta NOS O sea Llevan acento Tráfico Quiere decir Que se tildan Son palabras graves Y terminan En consonantes Diferentes A de lenguas Quiero que escuches A este amigo Yo me encanta El blog Te lo recomiendo Está en Youtube Se llama Blog de lengua Del amigo Alberto Bustos Aquí hace un recuento De la tildación En palabras Tildación general En palabras ¿No? Hola queridos hablantes Soy Alberto Bustos Para tener una buena ortografía Es imprescindible Conocer Las reglas de uso De la tilde Y por eso hoy Nos vamos a meter a fondo Con la acentuación De las palabras llanas Las esdrújulas Y las sobresdrújulas Empezamos por las palabras llanas Que son las que reciben Un golpe de voz especial En la segunda sílaba Empezando a contar Por el final También se conocen Como palabras Graves Pero da lo mismo Estos son solamente Dos formas diferentes De llamar a la misma cosa Unos ejemplos De palabras llanas Cama Zapato Examen Lunes Árbol Césped Tórax Y podría seguir Pero con estas Tenemos ya Para ir abriendo boca Vamos a ver Por ejemplo Cama Esta palabra Tiene dos sílabas Cama La fuerza de voz especial Va a parar A la sílaba Cá Que es la segunda Contando desde el final Una Y dos ¿Y cómo sé Y cómo sé Que el golpe de voz Cae en ca Pues porque puedo estirar Esa sílaba Fíjate Digo Cama Y me puedo quedar Y me puedo quedar ahí Media hora En cambio La sílaba Esa no se deja estirar así Cama No No Qué mal Volviendo a nuestra lista de palabras Todas estas Son llanas Porque tienen el golpe de voz En la segunda sílaba Contando desde el final Después Otra cosa diferente Es que ese golpe de voz Se marque con una tilde O no Como ves En esta lista Algunas palabras tienen tilde Y otras no Eso depende de la terminación Hay que poner tilde En las palabras llanas Que no terminan En vocal En N O en S Esta regla Es el reverso De la que rige la acentuación De las palabras agudas Cama y zapato Terminan en vocal Y por eso No les ponemos tilde Examen Examen termina en N Y lunes termina en S Pues tres cuartas de lo mismo En cambio Árbol Termina en L Y una L Que yo sepa Ni es una vocal Ni es una N Ni es una S Así que Tilde que te criego Y lo mismo les pasa A Césped y Tórax Que por eso Tienen que tener ahí su tilde Muy bien Hasta aquí Todo va muy bien Pero ¿Qué pasa con las palabras Que terminan En dos o más consonantes? Que no son muchas Pero están ahí Están ahí Aunque solo sea Para complicarnos la vida Estas tienen una regla especial Que es que se les pone tilde Siempre Por ejemplo Bíceps El bíceps El bíceps El bíceps, ¿no? El bíceps Western ¿Un western? Una película del oeste O su plural Westerns Westerns Que tiene tres consonantes Tres consonantes al final Esto es un récord de consonantes Y la palabra récord También termina en dos consonantes Y es palabra llana Podría seguir Pero estas nos valen Como ejemplo La regla de acentuación De las palabras llanas Que terminan En dos o más consonantes También es la contraria Del caso equivalente En las palabras agudas Pues muy bien Y ahora las esdrújulas Las esdrújulas Que son las que reciben El golpe de voz En la tercera sílaba Contando desde el final Para las reglas de acentuación Siempre vamos a contar Desde el final Unos ejemplitos Venga Único Mágico Déficit Química Etcétera Y aquí La regla es fácil Más fácil imposible Las palabras esdrújulas Siempre Deban tilde Siempre No hay complicaciones Por ejemplo Único Único tiene tres sílabas Una, dos y tres Y el golpe de voz Va en la tercera Contando desde el final Es Único No es único Y único Por tanto Tilde Tilde que le ponemos Y las demás palabras de la lista Se explican exactamente igual Y ahora vamos Con las sobresdrújulas Las palabras sobresdrújulas Que estas son Estas son ya un poco especiales Las palabras sobresdrújulas Son las que reciben el golpe de voz En la cuarta O en la quinta sílaba Incluso Contando siempre Desde el final En español No tenemos palabras Que sean de por sí Sobre esdrújulas Para que nos salga una Tenemos que tomar Una palabra que ya existe Y añadirle algo Todas las palabras Sobre esdrújulas Las palabras que vamos a encontrar Son verbos A los que les añadimos Pronombres al final Por ejemplo El imperativo Toma Toma Yo le puedo añadir Dos pronombres al final Y se convierte en Tómatelo 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 El jarabe por ejemplo Tómatelo Bueno Pues tómatelo Tiene cuatro sílabas Una, dos, tres Y cuatro Y el golpe de voz Cae en la cuarta Contando desde el final Tómatelo ¿Y qué hago? Le pongo tilde Le pongo tilde A esto Pues sí señor Le pongo tilde Porque las palabras Sobre esdrújulas Siempre llevan tilde Siempre Exactamente igual Que sus primas hermanas Las esdrújulas A ver Algún ejemplito más Por ejemplo Cómpramela O Quitándomelos Quitándomelos Y ahora Más difícil todavía En los ejemplos anteriores El golpe de voz Cae en la cuarta sílaba Contando desde el final Pero hemos dicho Que las palabras Sobre esdrújulas Pueden llevarlo En la cuarta O en la quinta Hasta en la quinta Pero para esto Para llegar a la quinta Ya tenemos que rizar el rizo Tenemos que tomar un verbo Y añadirle Tres pronombres Tres Son construcciones muy raras Esto no nos va a salir Casi nunca Voy a poner aquí un ejemplo Para que veamos Que teóricamente es posible Pero poco más Quítensemelos ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Para empezar el verbo Quíten Y después Le añadimos Nada más Y nada menos Que tres pronombres Se Me Y los Esto es una construcción Que es posible en español Puede haber incluso Algún contexto En que alguien diga algo así Pero va a ser raro Va a ser Muy raro Una cosa muy importante Para dominar las reglas de acentuación No basta con entender la teoría También hay que practicar Descárgate mi manual de acentuación Que es gratis Y ahí te explico todo esto Por escrito Y además te propongo unos ejercicios Estupendos